¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Chaos 2 ¡Ya tenemos a Darkia! ¡Bien! Vale, pues nos podemos ir de la roca a ombligo Para la cual estuve medio año subiendo y bajando A ver, vale ¡Tenemos a los dos legendarios de aquí! ¡Bien! Y entonces ya terminé aquí, ¿no? O sea, aquí estaba Lorelei Y ya puedo ir a la Isla Inta, así que... Vámonos a la Isla Inta A ver si Lorelei me da un pase o algo No, supongo que puedo ir sin más ¡Ostras! ¡Ya puedo ir a... ¡Ey! Ya puedo ir a... ¡Ya se me desbloqueó! Ciudad Carmín ¡Qué bien! ¡Ah! Entonces puedo ir a por Mewtwo sin problema ¡Ay! Pero no tengo Master Ball Bueno, ya me las arreglaré Igual solo vamos y lo vemos y lo derrotamos Últimamente ha habido mucho movimiento por aquí Y la pesca no ha sido buena Mmm... ¡Hola señora! ¿Por qué está mirando a la pared? ¡Hola caracola! Vale... Lo mismo digo ¡Cúrame! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Qué rollo! Yo quería jugar en el Prado Pero han puesto un raro edificio en medio y ya no hay donde jugar El Prado ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones Tendría que haber construido una mansión gigante Mejor eso, a traer a la gentusa pisoteándolo Qué mala gente, ¿no? Isla Inta, marca el paso del tiempo Prado, Isla Inta A cortar A ver qué hay aquí Ah, una Max... ¡Uh! Esta música también me suena Tienen aquí a mis Pokémon Tienen a Cruxon, Marvin ¡Hola! Esta es una zona privada ¡Fuera de aquí! No Lalalalalalalalalalalalala ¿Esto es real? Ya, a ver. Estoy demasiado nivel, lo siento ¡Anda! ¡Ja! Este no lo habíamos visto todavía Chinchase Me pregunto si Chinchere estará fusionado con otros monos ¡Qué gracioso! A ver, voy a ver qué hay... Oh, Bonescam En esta isla hay Pokémon nuevos, ¡Qué guay! Voy a ver qué hay aquí. Acuarinto. ¿Acuarinto? ¿Acuario quinto? Esto. ¿Y esto? Ah, o laberinto de agua. A lo mejor acuarinto. No sé. Hola. Pasa aquí para allá, ¿no? Y no es mucha paliza para tus Pokémon. Voy a echarles un vistazo. Impresionante. ¿Te tratas muy bien a los Pokémon? No hace falta que diga nada. Toma. Vaya, qué lastima. Tu equipo está completo. ¡Oh, me vas a dar un Pokémon! Este es un sitio estupendo para criar Pokémon. ¿Y quieres combatir con...? Vale. Pues no tengo ganas de volver al PC. Venga, voy a liberar a alguien. Te imaginas. Tiene que ser el nuevo. Tu Pokémon va de maravilla. Pues vamos a... ¿Hacer un hueco? A ver. Mira aquí al Dargia. Qué mono. No sé. Voy a dejar a... Mi esclavo un momento. Surf. 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 Vale. Anda. Wingsor. Qué gracioso. Qué bien que hay Pokémon nuevo. Me gusta, me gusta. Y a ver qué Pokémon me da ese señor. Dame, dame. Un huevo. Oh, bien. Tengo huevo. Qué bien. Me encantan los huevos Pokémon. Sobre todo si no sabes qué va a salir. Aunque yo digo que es un L-Kit. Aunque me gustaría mucho que saliera un Pichu. Pero seguramente sea un L-Kit. O un Japini. Es posible que sea un Japini. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, sea lo que sea, será fusionado con algo. Y eso. Espero que no sea un Magmar. Es un Moon Mar. Moon Bee. Moon Bee. Le fusiona entre Magbee y Moona. Espero que no sea. Porque esa la hemos visto patada. Team Cake. El árbol más inútil del mundo. O sea. Bueno. Hola. Aunque me agarraras, estarías perdiendo el tiempo. Ah, que eres una chica. Perdón. Estarías perdiendo el tiempo. Te spoilearé igual. En el último capítulo. No, 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 no. Tienes Pokémon normales. Eres una aburrida. ¡Qué fastidio! Lo que hay. Si tuvieras Pokémon más raros. Pero no. Esto no es más que nuestro almacén. No entiendo que te trae por aquí. Pues que aquí tenéis Pokémon que estáis vendiendo. Y eso por algún modo es ilegal. Anda. Que poquito lo quité. Y eso de algún modo es ilegal. Así que he venido a llevarme todos los Pokémon y vuestra gloria y esas cosas. No sé cómo he podido perder. Ja, ja, ja. Ja. Uy. Contraseña. Arona Manora. Es verdad que si ha faltado otra contraseña. ¿Quién la tendrá? Alguien de por aquí voy a buscar. Anda. Más PP. No. Su, 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 su. ¿Qué hay aquí? Ay, 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 cosas. Hola. Soy el mayor de los hermanos pájaros. Oh. Lo mejor que tienen los pájaros debe ser el pico. ¿Debe ser? ¿Tú no lo sabes? Bueno, pues adiós a tus pájaros. He perdido. Y yo he ganado. Vaya frambú. Vale, me encontré una frambuesa en el suelo. Hola. Soy el mediano de los hermanos pájaros. Lo mejor que tienen los pájaros deben ser las alas. Estos hermanos están muy confusos. El tercero me pregunto qué pájaros tendrán. ¡Qué batida! ¿Qué, qué, qué, qué? Vas adelante y hay un tipo de lo más extraño. ¿Tu hermano mayor es un tipo de lo más extraño o te refieres a otro tipo? Vaya sidra. Los chingues no me paran de salir ahora. Hola. Soy el menor de los hermanos. Pero el menor era el otro, ¿no? Lo mejor que tienen los pájaros deben ser las plumas. El otro no dijo también que era el menor. Oh, son cosas mías. Con tanta pluma me he despistado. Pues... No sé. Seguiré pa'lante. ¡Hala! ¿Y esto? Aquí ya se tectornix. Ponen una piedra. Enfrente hay una limonada. Modo ofrenda. Vaya. Scrub, srub. Hola, tus pokémones están muy sanos. Aquí descarta mi córnix. Se llamaba tectornix. Oh. Pobrecito. Le compré una isla para... Esta tiene que ser rica. Oh, revestimiento metálico. Eso es para que evolucione Onix. A Stilix. Vaya. Pues a ver. ¿Dónde encuentro yo la otra contraseña? Supongo que tendré que ir a la sexta y séptima isla. Porque aquí ya no se puede ir a ningún sitio más, ¿no? A ver. Me da a mí que no. Vale. Pues me voy a volar con Crux aquí. Y me voy a ir a la sexta. O exta, como se llame. Extra. Lo sabía. Hola, señor. Aquí la gente joven no encuentra nada de su interés. Pero este es un lugar único por la naturaleza y la historia que tiene. Disfruta de la estancia. Disverdura de la estancia. Isla de la fortuna. Perdón. Al estar tan lejos de las ciudades, el cielo se ve muy despejado. Eso mola mucho, la verdad. Sigue por aquí. Llegarás a la vía acuática. Cuando alcances la vía, ve al sur y va a... ¡Eh! Oye, te estaba hablando. Eres una maleducada. La, 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 la. Vaya sanada. Vía acuática. Yay. Práctico secreto para que no me vea nadie. Pues yo te vi. Pues... Adiós. Adiós. Ah. La verdad es que estoy demasiado sobreleveada para esto. Anda. Me sobrevivió. No me habrá visto nadie, ¿no? No. Yo no soy nadie, así que no te he visto. Hola. Como mi chico está siempre liado, me voy a nadar yo sola. Sabía que acabaría así. Qué poca confianza tienes en ti misma, ¿no? Perdona, que no te gusta la gente que hace natación como yo. Yo no he hecho eso. No fastidia. Se monta unas películas este señor. Aún. ¡Cazucada! Uy. No estoy. Este sitio. Este sitio es muy grande. Uy. Una entrenadora en un pueblo. Me he dejado llevar por un agradable aroma. Ay, gracias. ¡Cascada! Sudo, Flor. Me encanta. Ganas en encanto cuando muestras tu fuerza. Creo que está enamorada de mí. Hola. Yo mido 1,70. Yo 1,53. Lo sé porque mi vecina me midió. ¿Tu vecina te mide? Queridos Pokémon, vamos a luchar. ¡Es Mía! Entonces la otra será Maya. No, es Miu. Miu y Mía. Qué gracioso. ¡Zur! ¡Llamorada! Vale, no sobrevivió nadie para la llamorada. ¿Cómo eres? No está bien que ganes. Ah, lo siento. Yo no dejo ganar a las niñas. Era, era. El cross es muy grande. Es el mejor. No tengo ninguno. Y no existen en este mundo. Así que me vas a perdonar. Pero me voy despacito sin que nadie se dé cuenta. Voy a usar surf. Voy a venir por aquí para pillar esta cosa. Que era un elixir. No me sirve de mucho. Así que me voy. Vale. Vía verde hacia el bosquejo. Vale. No sé muy bien a dónde estoy yendo, la verdad. Estoy buscando a los rockets, pero no sé dónde están. Que es que soy inofensivo, ¿eh? Sí. ¡Hostia! ¿De dónde has sacado un Gengala? Ahora sí estás a poquito nivel. Pero ¿de dónde lo has sacado? Madre del amor hermoso. Y un Gengaleo. ¡Vinga! Es que soy débil, ¿no? Hombre, te falta un poco de nivel, pero tienes unos Pokémon la mar de tochos. He atrapado un Pokémon bicho que solo vive por aquí. ¿Quién? ¡Ah! Voy a capturar uno que aquella chica parecía gustarle a muchos. Uy, me equivoco de ataque. Este. ¿No es impresionante mi Pokémon? No está mal. Oye, ¿cómo crias a tus Pokémon? Con amor, dulzura y cariño. Y tú con deseos, por lo que veo. Veo que con mucho cariño. ¡Eh! Me ha pillado el punto. Muy bien, chica. ¡Hola! 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 ¡Eh! No pases de mí. Mira qué Pokémon tipo bicho tengo. ¡Sí, señor! Ese no es tipo bicho. Perdona que te diga. Ese tampoco. ¡Ostras! Hidrocañón. Me ha ganado plena euforia. Me has mentido del tipo de Pokémon que tenías, ¿eh? Eso es un poco sucio. ¿A ver si está algo raro por aquí? Creo que no. Uy, me equivoqué de ataque. ¡Corre! ¿Estás buscando un mío o algo así? Oh, creo que aquí había a Dit. No. Los Ditos estaban en el otro lado. A ver, entonces no me acuerdo que había aquí. ¿Cuándo hay un Cornix? ¿Leyton? Espera, se llamaba ¿Leyton? Se llamaba ¿Leyton? Yo que tú miraría bien por el suelo. Eso me recuerda a un puzzle. Se llamaba ¿Leyton? Hay sitios en el bosquejo en los que no crece la hierba. ¿Por qué será? Tengo que resolver ese puzzle. Un caballero nunca se rinde. ¡Leyton! Te están sentados mal los pasteles. ¡Ah! Creo que me ha picado algo. Tomar el té con pastas no... No fue buena idea. Eh... ¿Rayo? ¿Rayo? ¡Rayo! No era un bicho. Me he cortado con el césped. Ah, vale. ¿Cómo? Te corta el césped. Bueno, Leyton. Nos vemos. Un placer. Mi madre, cuántos entrenadores hay aquí. Y qué hierba más rara. Mira el suelo. Qué dibujos más raros, ¿verdad? Sí. Eso me estaba fijando yo. Atada, ¿verdad? Atada, Inea. Atada, Inea. Increíble. Ah, claro. Leyton está aquí para descifrar el puzzle del suelo. Me encantan los Pokémon bichos. Por eso estoy aquí. Supongo que no seré la única. ¡Rayo! No sé. Siento que no os lea tanto, pero es que... Entrenadores, sois un poco aburridos. No tenéis nivel. ¡Oh, mira! Este lo quiero. ¿Qué? No te escapes. No te... Bueno, espérate. Ah, que no, que no tengo al esclavo. ¡Uy! ¿Qué hago yo ahora? No lo puedo atacar poquito. Bien. Enreda la cabeza de sus presas hasta devolarlo vivo. Vaya, que bien. Si te encuentras uno que está quieto, voy a hacer una trampa. Pues se lo enseñaré a la chica aquella, supongo. ¿Sabes? Si no uso Pokémon tipo bicho, no disfruto los combates. Eso es tipo bicho, vale. No estás mintiendo por ahora. Tampoco mientas por ahora. Tampoco mientas por ahora. Vale, eres un tío legal. No pasa nada, aparte tiene también su encanto. Me cae bien este señor. Ah, respira hondo, caeré tan puro. Hasta luego. ¿Qué manía tiene la gente? ¡Oh! Esa era la evolución. ¿Pero qué manía tiene la gente con monopolizar a un tipo de Pokémon? Si quieres puedo enseñarte técnicas de respiración. No, gracias. Yo me encargo de preservar el entorno natural de los Pokémon. Yo me encargo de derrotarte. Ja, ja, ja. Vale, eso no ha tenido ninguna gracia. No sé por qué lo he dicho. Ahora todo el mundo me obvio. No falles. Leñes. Mordidas. Rotable. No puedo. Es que me hace muchísima gracia el nombre de este Pokémon. Para la edad que tienes eres increíble. Me sigo sorprendiendo haberme encontrado a Leiton aquí. Este sitio es estupendo. Pondré la tienda aquí. Es que se te llena de bichos. Anda. Qué clean sir. Ja, ja. Mordidas, por favor. Te has atacado tres veces seguidas. Gracias. Perfecto. Qué paliza. Qué paliza la que se dio mordidas a sí mismo. Vía verde. Hay que respetar la naturaleza. Pues... No sé. El dibujo del suelo significaría algo. Es que ahora me quedo un poco... Hay muchos puzzles aquí entre el braille de la otra y... Igual no significa nada, ¿no? Porque no significa nada. Porque sea un dibujo muy... Muy... Pixel art. Y se me da muy mal la visión pixel art. Hola. Creí elegir mi casa con teletransporte, pero ¿dónde estoy? ¿Quieres que te lleve? ¿Qué demonios es eso? Qué miedo da. Clefkinatus, supongo, pero... Jope. Ah, está luego mordidas. Ya habías durado mucho. Vaya. Sobrevivió. ¡Auch! Si quieres te llevo, ¿eh? Has respondido tarde, me voy. Isla aislada. Espérate, ¿dónde estoy? Esto no me suena de nada. Hola. ¿Qué está pasando de mí? No es fácil sacar Pokémon mientras hace nada, ¿lo sabías? Por eso te pones a caminar sobre el agua. Eso es más fácil. He perdido, pero segundo que ganando no me gana. Sí, me va Nicole. Como leí la hija de Juan. Qué mona. No me han visto. No me han visto. Hola. Combatamos disfrutando de la brisa. Danza Pétalo. Perfecto, todo muerto. Increíble, además no te hace falta nadie de apoyo, ¿verdad? Soy uno trasposo, dos contra uno todo el rato. Tú eres del equipo spoileador. Uf, uf. Vengo nadando desde el puerto de Isla Extra. Ah, no, solo tienes el gorro blanco. Perdón, te he confundido con un equipo horrible y cruel. Uf, uf. ¿Será por aquí? Por aquí no hay ni un solo Pokémon, raro. Está el gorro de buscar. Te ha tocado para cara el mosqueo. A desahogarse conmigo, ¿no? Pues nada. Yo me desahogo contigo. ¡Hala! ¡Anda! Bron Leaper. Oh, tiene buena resistencia este señor. ¿Qué? Lo que hay. Lo siento. Cueva cambiante. ¿Por qué tantas cuevas? A ver qué hay por el otro lado. Por saber. Más PP. ¡Qué mala suerte tengo! Igual la cosa cambia si luchamos. Si tú supieras. ¿A qué nivel estoy? Bueno, es mi día. El pobre. Cueva cambiante y sola. ¡Ostras! ¿Otro legendario? Pero bueno. Supongo que están abiertos todos los... ¡Vale! Esto está lleno de legendarios. O sea... Voy a guardar. Esto. ¿Qué demonio? A ver. Guardar. No me acuerdo ya ni dónde estaba guardando. Aquí mismo. Tú, humano. Fuera de mi territorio. O paga las consecuencias. De Oxform. Qué cosa más rara. Me lo he cargado. De Luca, por favor. Voy a poner otro. Ay, no tengo ninguno que pueda paralizar. Los dos que pueden paralizar están aquí. Qué mala suerte. ¡Ostras! Pero... ¡Deja de hacer críticos! ¡Por favor! No quiero que hagas críticos. ¿Sabes qué? Me voy de la cueva cambiante. Ya volveré aquí otro día. Porque me da a mí... Y esto está llenísimo de legendarios. Y capturarlos es un poco rollo. Bueno. Podría ir a comprar Master Ball ahora que tengo. Que puedo volver a las ciudades normales. ¿Qué habrá en la cueva cambiante? Vaya, eres la primera persona que veo por aquí. Estoy investigando estas huellas. ¡Son enormes! Me pregunto de qué Pokémon serán. ¿Habrá otro legendario aquí? Cueva cambiante. Es que no me suena de nada este sitio. ¿Cueva de distorsión? ¿Qué? Creo que tenía de este... Oh, me dejé el esclavo. Porra. Bueno, pues... Yo sigo para adelante. Ah, mira. ¡Ah! Pues sí. Hay otro legendario aquí. ¡Je! ¡Darma! ¡Oh! Vale. Es en plan... Pero si este ya lo he visto siempre. Sí, pero en realidad es un legendario. ¡Jeje! Se me olvida. ¡Oh! No me queme. ¡Jeje! Ahora tendré que usarte de vida de dolor todo el rato. Porque creo que te reviento con cualquier ataque. Lo bueno es que estos no se pueden recuperar. Lo malo es que no tengo Pokémon. Sí, eso a lo mejor es un problema. Vale. Bueno, Lagos ha ayudado mucho a bajarle la vida. ¡Ostras! Vale, lo ha capturado una maya. Igual no era tan difícil. Lleva sus presas al mundo de distorsión devorándolos hasta que no se les oye gritar. ¡Qué miedo! Vale. Yo no me quejo. O sea, yo estoy feliz con eso. Entonces esto supongo que será el evento de Giratina. Esta isla entonces está llena de eventos de legendarios, ¿no? Bueno. He capturado al Pokémon de las huellas. Ah, vale. No se lo estoy diciendo. Vale. Pues oye. Ha sido bonito. Me pregunto si este será tan fácil de capturar. A ver. Supongo que no. Que habrá sido Potra, pero... Un intento no cuesta. Voy a usar Psicoataque. Que este señor es tipo Psíquico, así que igual le quito me... Teluca, ¿qué te ha dicho de los críticos contra Pokémon legend... Uy, aquí no es. ¿Qué te ha dicho de los críticos contra Pokémon legendarios? Bien, Teluca. Muy bien. Metrónomo. Vale. ¿Me ha llevado? Vamos. No tendré tanta suerte, ¿verdad? No da ni un... Ni un bote. A ver. No. No aparece. Uy. Aquí me mata. Cruxo, adelante. Cuidante. Uy. Casi. Oh. Pasó de no dar ni un bote a dar... A dar casi tres. Digo, a dar tres. Al final me están cundiendo las mallas porque me regaló que el señor era un arrebato de locura. Ay. Tiene recuperación. Oh. Venga ya. Qué mala suerte. Ostras. Adiós. Cruxo. Vale. Pues voy a hacer una cosa. Vamos a enfrentarnos al que está detrás de este señor. Para que lo veáis. ¿Y qué saldrá aquí? Nada, ¿no? Vale. Para que veamos... ¿Quién es? Vamos a... Ostras, que hay otro aquí. Venga. Vale, este es el último, ¿no? Vale. Ay, qué guay la música. ¿El agua tiene buena pinta? Sí. Hago sur. Hola. Lup. Tragó saliva. Ah, son los de oxígeno en todas las velocidades. Ostras. Esto sí que no me lo esperaba. En todas las velocidades. En todas las formas. Esto sí que no me lo esperaba. Creo que me... Vale, no me lo cargo bien. Oh, no. Cambió tipo normal. Ahora la maya bola le afecta tanto. Mira que es inteligente el bicho. Sa. Oh, no te duermas. Despierta. Bueno, espérate, no. Sigue dormido, sigue dormido. Teluca. ¿Qué te he dicho de los críticos? Vale, pues voy a hacer una cosa. Lo vamos a dejar para fuera de pantalla. Porque es un poco lío. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. Vaya hombre. ¿Quién iba a decir que la éxito estaba tan llena de legendarios? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y espero que os haya gustado. Bye.